¿Qué tal? La vez pasada vimos qué es un estudio de mercado y hoy veremos cuáles son sus etapas. 1. Identifica el problema. Es lo que quieres saber. Por ejemplo, ¿quién es tu público objetivo? ¿Tu producto o servicio funcionaría en el mercado? ¿Quiénes son tus competidores? 2. Plantea tu objetivo. Pasa de la pregunta a la acción. Define a qué parte del mercado apuntarás. Identifica si tu producto o servicio serán viables en el mercado y define a tu competencia. 3. Define tu grupo de estudio. Enfócate en un grupo en especial y considera su tamaño, ubicación, hábitos, nivel económico, etc. 4. Elige tus fuentes de información. Usa fuentes primarias como entrevistas y encuestas a clientes o especialistas. Observación directa. O sea, visita a tus competidores directos para ver dónde están, qué brindan ya cuánto, etc. Experimentación. Muéstrale tu idea, producto o servicio a un pequeño grupo de clientes potenciales. Hazles preguntas, grábalos y luego analiza sus respuestas. Y también puedes usar fuentes secundarias como internet, revistas, estudios, etc. 5. Analiza la información. Organiza los resultados de tus encuestas con gráficos. Compara lo observado con tablas, apunta los comentarios y reacciones más interesantes y analízalos. 6. Saca tus conclusiones. De lo anterior, obtendrás la información que buscabas para cada objetivo planteado. Sintetiza tus resultados y pregúntate. ¿Es un negocio conveniente? ¿Qué cambiarías o mejorarías? ¿Y cómo? ¡Anímate a hacer tu propio estudio de mercado! Para eso, mira los tips del próximo video y sigue haciendo empresa con Claro. ¡Gracias!